hola sean todos bienvenidos a este nuevo vídeo en esta ocasión les traigo un vídeo para hablar acerca de algo que me han estado preguntando mucho últimamente en otros vídeos y quiero responderlo aprovechar este nuevo vídeo y responderlo aquí bueno las preguntas que me han estado haciendo es sobre si hay delay en xbox series s cuando jugamos con teclado y ratón yo anteriormente jugaba en una play 4 con teclado y ratón que fue donde yo empecé y en play 4 yo no sentía tanto el delay como decían otras personas ya que yo nunca he jugado en una pc entonces yo no conozco la diferencia de delay que hay entre estos dos dispositivos pero gente entre estos dos equipos perdón pero cuando me cambié de play 4 a xbox series s la verdad es que sí sentí mucho la diferencia en el play 4 las ediciones resultaban un poco difíciles aparte de que si se sentía la tardanza de las de la respuesta del teclado al yo por ejemplo a aplastar para cambiar un arma etcétera y bueno lo que quiero responder con esto es que en xbox series s el delay es mínimo es casi imperceptible incluso he visto comentarios de otras personas en otros vídeos que también realizan vídeos de este tipo jugando con teclado ratón en xbox series s y todos llegan a la misma conclusión de que el delay en estos dispositivos casi no se siente es casi nulo incluso creo que vi un tweet de benji fish y no recuerdo si era él pero bueno que decía que él jugó en la serie ss y que la verdad el delay no es tan malo así como las personas lo dicen ya él jugando de una pc de toda la vida y probar en una serie ss y decir eso pues yo me imagino que si es verdad que el delay casi no se siente que es casi nulo y experiencia propia es que si se puede llegar a un buen nivel jugando en teclado ratón en en consola de nueva generación yo he avanzado bastante yo antes jugaba en control en scuf y ahora que me cambia tecla de ratón es que si si he mejorado bastante y lo recomiendo yo diría que si yo yo me siento bien jugando en teclado de ratón es es algo que siento que si se mejora que si ha mejorado y bueno también olviden suscribirse dejar su like comentarios lo que sea estará respondiendo espero les guste y nos vemos en la ocasión